Hoy vi las nubes Nos quedan tantas cosas por vivir Hoy vi las nubes Pintadas con pincel Y tu sonrisa otra vez Soñemos juntos Y quedará en mi corazón La magia de nuestra amistad Hoy quiero soñar Puedo imaginar Que cada sueño se hace realidad Tengo tu amistad Y hay tanto por dar Disfruto cada paso al caminar Quiero soñar Muy lejos llegar Y en cada sueño que haga realidad Tengo tu amistad Y hay tanto por dar La salla es mi lugar para soñar Hoy vi las nubes Pintadas con pincel Y tu sonrisa otra vez Un saludo mejor para así Y tu sonrisa otra vez Y tu sonrisa otra vez Gracias por ver el video.